de regreso, de regreso a su espacio a las mañanas del 56 y hoy pues tenemos una interesantísima entrevista con una persona que actualmente es regidor de Santo Domingo Norte y que aspira a esa misma nominación. Él es el Pastor Santana Manzueta con quien estaremos aquí hoy en nuestra entrevista central. Pastor, bienvenido. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos los televidentes que ven este espacio, un toque de queda en la mañana. Gracias por invitarnos, gracias por permitirnos estar acá. Verdaderamente estamos agradecidos de Dios por esta invitación y de ustedes. Muchas gracias. Pastor, usted es candidato nuevamente a regidor por Santo Domingo Norte y pues de hecho vamos a hablar de asuntos políticos, pero le decía fuera de cámara que antes de que iniciemos pues ya con estos asuntos, yo quiero aprovechar su presencia aquí para hacerle una pregunta, pero es una pregunta religiosa. Hace unos días, digamos quizá un par de semanas, que el Papa Francisco en el Vaticano se pronunció a favor de que la Iglesia dé la bendición a las parejas homosexuales. ¿Qué opina la Iglesia Evangélica de esto? Bueno, como tú sabrás, nosotros no somos partícipes de tales acciones, nosotros respetamos la decisión de la Iglesia Católica, no las compartimos. Si tú sabes que a nosotros nos llaman protestantes desde este punto de vista, porque nosotros protestamos en aquel momento con Martín Lutero en 1517, estas acciones aberrantes que son tanto para la humanidad como para la fe. Para nadie es un secreto de que nosotros no es que somos homofóbicos, como mucha gente ha dicho, concerniente al tema de la homosexualidad, sino más bien que entendemos que hay principios y valores que son innegociables y sobre todo el derecho a la vida, el derecho a la reproducción, el derecho al crecimiento de la humanidad. Si nosotros empezamos a casar a los hombres o mujeres del mismo sexo, vamos a tener una disminución considerable de lo que es la población. Y aparte de esto, esto es una aberración a la fe. Creo que erró el blanco, el líder, el sumo pontífice, como se le llama, pues erró el blanco de la fe. La Iglesia Católica a veces se ha visto envuelta en algunos escándalos que nosotros nos compartimos. Creo que en un momento dado hay que darle hacia atrás a esto, porque ciertamente esto no está correcto. Hay que respetar la ley de los países, los países que han aprobado tales cosas. Bueno, pero la fe debiera siempre mantenerse a un lado concediente a estos asuntos. Creo que no es un punto muy certero que haya hecho la Iglesia Católica con este asunto. Bueno, pues esta preguntita la vamos a dejar hasta aquí porque solamente quería ver pues el punto de vista desde otra dimensión, ¿verdad? Con esta resolución que ha dado pues el Papa Francisco. Entonces, viniendo ya aquí a Santo Domingo Norte, vámonos a la candidatura de Manzueta. ¿Cómo está esa candidatura? Bueno, gracias una vez más. Estamos bien. Yo tengo un eslogan que dice, lo que funciona no se cambia. Y como nosotros hemos entendido que hemos hecho un trabajo muy aceptable para los municipios de Santo Domingo Norte, estamos confiados en el trabajo que hemos hecho y en la aceptación que han venido dándonos, mostrándonos los representantes de esta demarcación, en este caso los municipios de Santo Domingo Norte. Aquí estamos echando el pleito, vamos muy bien. Nosotros hemos recibido el apoyo de 11 precandidatos a regidores que hoy no pudieron pasar a la boleta, pero son gente con un liderazgo nato, tienen un trabajo hecho, tienen verdad mucho que darle a este municipio y han visto en Santana esos proyectos, pudiéramos decir. Y ellos están apoyándonos, son 11 precandidatos que nos están apoyando y creo que nosotros no tenemos ninguna dificultad para seguir representando tanto las comunidades, los barrios, como la iglesia, como el deporte, como siempre lo hemos hecho. Así que vamos bien, gracias a papá Dios, sin dormirnos, porque el mismo Señor le dijo, José, tú vas a repartir la tierra, pero esfuérzate y sé valiente. Ustedes, Pastor, en esta oportunidad van en una modalidad nueva, porque ustedes son parte de una alianza, pero van en boletas separadas. El PRD lleva una boleta, la fuerza del pueblo lleva una boleta y el PRD lleva una boleta. Esto es algo que les favorece en modo alguno o le perjudica a lo que están aspirando. Bueno, siempre que tú no llevas en tu boleta principal un candidato de tu partido, creo que es un poquito de desventaja que puede darse. Tú sabes que nosotros trabajamos fuertemente el proyecto René Polanco, esperando que él fuera nuestro candidato. No pudo ser, por los acuerdos que hizo el partido, y ya la realidad es que tenemos otro candidato que va a encabezar nuestra boleta, que es el actual alcalde, Carlos Guzmán. Bueno, a veces tú no sabes cómo valorar esto, porque te puede favorecer como te puede desfavorecer. Entonces, te puede favorecer en el sentido de que algunas personas que pertenecan a otro partido quieran apoyarte y no darle el voto quizás a tu candidato, pues en esa parte te puede favorecer. Pero tú sabes que aún el mismo Jesús dice que primero lo de la casa. Nosotros estamos más o menos en expectativa, y sabemos que si hay alguna inclinación va a ser hacia el otro bando, podríamos decir, hacia el otro bando, en el sentido de que el candidato actual puede inclinarse un poquito hacia algunos candidatos que están más cerca, podríamos decir, de su partido. Pero yo creo que el que tiene un trabajo hecho, que ya el que conoce a este municipio no puede tener miedo. Yo creo que nosotros vamos a ser favorecidos con el voto para salir entre los 17, porque no necesariamente tú tienes que ser el magotado, de mucho menos, sino tú permanecer ahí, representando los municipios en la sala capitular. Pastor, justamente con lo que te acaba de decir, nosotros hemos recibido muchas quejas de algunos candidatos con el asunto de la alianza, y se quejan pues de que justamente pues el candidato alcalde y actor alcalde, pues no le ha estado dando como participación a los demás candidatos que no son de las fuerzas del pueblo, y que tampoco se ha reunido con ellos. O sea, no sé si ya con usted después lo habrá hecho, o la situación sigue igual. Mira, hay un tema, yo creo que hay que tratar de superarlo. Creo que la dirección del partido en Santo Domingo Norte debe integrarse más. A veces la gente quizá dice que yo hablo lo que no debiera hablar, porque no todo el mundo se atreve a decir la verdad. La dirección del partido debe integrarse más. Esto va a hacer que los candidatos y el candidato alcalde tengamos una mayor cercanía. Desde ya supe que hoy el candidato alcalde va a estar recibiendo, en una oficina que no es la de él, va a estar recibiendo ahí a candidatos, a no candidatos, a miembros del partido de la liberación dominicana, lo va a estar recibiendo para conversar con ellos. Ya se dio un encuentro entre el candidato y otros candidatos de otra molesta, pero con nosotros creo que viene esta semana, todavía no se ha anunciado, o sea, una reunión con todos los candidatos del PLD. Creo que va en buena lista, si pudiéramos decir, lo que es la alianza, pero creo que debe seguir fortaleciéndose. Creo que debe seguir fortaleciéndose. La dirección del partido debe de fajarse. Y si es necesario, el comité político haga un llamado a la dirección del partido para que se integre. Porque si queremos ganar, tenemos que aunar esfuerzo. En la unión está la fuerza, pero hay que unirse. Usted es el regidor actual del PLD, un dirigente importante del municipio de Santo Domingo, Nol. ¿A qué usted cree que se debe? Que no se ha podido dar esa sinergia. Que la estructura partidaria, la dirección, no está integrado en la campaña de Carlos Guzmán. ¿A qué usted cree? ¿Cuál es el motivo? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, quizá uno tener un punto de referencia directo sería un poquito difícil. La realidad es que no hemos podido unirnos a su totalidad. Yo no sé si va a ser en este último mes, que debe de ser, en estas últimas semanas prácticamente. 28 días. ¿Verdad? Porque hoy estamos a 21, si no me equivoco. A 22. A 22. Estamos a 22. Entonces, yo creo que ya falta muy poco tiempo y hay que trabajar. Uno buscarle un punto y decir, fue aquí que se cayó el hacha, fue aquí que esté el mal. No, no, no. Es que yo creo que debe darse un asunto general. El PLD, desde las elecciones de la circunscripción, ha quedado como con cierta división. Desde que se eligió la dirección municipal, ha quedado con cierta herida. Y entonces ahora también, cuando se quita el candidato del PLD, también, como que el asunto también se pone un poquito apretada ahí. Pero vamos avanzando. Vamos avanzando. René Polanco hizo una asamblea extraordinaria. El sábado, que fue muy buena. Una asamblea donde habían cientos de compañeros del PLD que estábamos ahí en esa asamblea. Entonces, yo creo que la cosa va avanzando. Es muy buena. Pero se debe trabajar. Yo hablo porque no me gusta perder. A mí me gusta que si asumimos un proyecto, lo asumamos, le demos para adelante con todo el pie. Y, como dijo Danilo, hay que salir a votar morado entero. Hay que ganar. Y lo demás, que lo dirige el Señor. Pero hay que salir a ganar. Pastor, ¿qué tendría el pastor nuevo para este nuevo periodo, digamos, como regidor? ¿O a qué le daría continuidad? O sea, ¿qué tan bueno está resultando ser para Santo Domingo Norte, para darle continuidad y para crear otras cosas nuevas? Bueno, lo primero es que tener a una persona que pueda fiscalizar sin parcialización es interesante para cualquier demarcación. Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros de ser coherente con lo que decimos, con lo que hacemos. En un momento dado, pues, estuvimos defendiendo al municipio de los proyectos, de las situaciones que a veces, pues, bajaban a la sala capitular y uno entendía que no debían proceder, fiscalizando realmente lo que es el presupuesto, dándole seguimiento a lo que es el presupuesto participativo y no siendo nosotros parcial e irnos a la administración, sino que más bien nosotros entendemos para qué el municipio nos ha elegido y debemos seguir defendiendo, sobre todo, el derecho municipal, no necesariamente del alcalde del momento. Entonces, yo creo que nosotros hemos emitido resoluciones directamente que benefician al gremio de los evangélicos, si pudiéramos llamar, pero también hemos participado en cientos de resoluciones que van directamente a todos los municipios de Santo Domingo Norte. Resolución como aquella que permite al ayuntamiento apresar a los animales que anden en la calle, para que los lleven a un lugar y de ahí, pues, los dueños puedan pagar una multa y puedan entonces retirar a sus animales, pero evitando que los accidentes que pasaban a diario en nuestra calle, pues, quede eso ya en el pasado. También resoluciones como aquella que también autorizan a la alcaldía, ¿verdad?, a cumplir con los deberes de inclusión, con los deberes de la gente a la hora de subirse a unas calles y una acera, que creo que para la próxima gestión es un punto muy importante que debe tener el alcalde en agenda para tratar de limpiar las aceras. Aquí hay que empezar a limpiar las aceras. Aquí necesitamos una verdadera inclusión. Necesitamos que el hombre de silla de ruedas, que el hombre que le faltan unas piernas, pueda caminar por su acera con su silla de ruedas. Necesitamos mover todos esos palos o postes de luz. Nosotros necesitamos limpiar las aceras. Si hay que meter el cable por la tierra, hacerlo. O llamar a las instituciones que lo hagan. Nosotros necesitamos esto en Santo Domingo Norte y más que el slogan del alcalde es que rumbo a una ciudad. Y una ciudad con todo estos atropellos en la calle no puede ser posible. Debemos, de nosotros en esta gestión que viene, que va a ganar el alcalde Carlos Humán en esta gestión, entonces debemos de trabajar esa parte de la inclusión de forma seria. De forma seria debemos trabajarla. Bueno, eso habría que llevarlo también a la victoria, ¿eh? No hay forma de que esos animales dejen de estar en la avenida. Factor, el PLD en el proceso pasado sacó 10 regidores. Dicen que el PLD está muy flojo aquí en Santo Domingo Norte, que ahí está muy debilitado. ¿A cuántos regidores aspiran el PLD sacar en este proceso? Bueno, lo que nosotros hemos estado viendo, sobre todo en estas últimas asambleas que hizo René y en el movimiento de los candidatos a regidores que tiene el PLD, que son muy buenos, yo entiendo que el PLD va a sacar 5 o 6 regidores. Trabajarlo, tiene que trabajar, no se pueden dormir los colegas, tenemos que seguir hacia adelante. Si ganamos la alcaldía podemos sacar 12 o 13 entre las dos boletas. Entonces yo creo que nosotros vamos a sacar 5 o 6, tenemos que trabajarlo y nada, eso es lo que estamos aspirando. Yo creo que los muchachos son muy buenos, hay muy buenos candidatos, dentro de ellos está mi primo Leonardo Aquino, ahí estamos, está Ramón Martínez Chiquito, que es un actual regidor, muy bueno. Otros muchachos jóvenes, Dani, Altagracita, que es muy buena, Josefina Fría, ¿cuáles son los otros compañeros? Candidatos también. Giovanni Bruno. Giovanni Bruno, el jovencito de los platanitos, que en la interna quedó en tercer lugar. Entonces yo creo que hay muy buenos candidatos, muy buenos candidatos, veo gente proyectándose de una forma extraordinaria. Y yo creo que hay que fajarse, lo que hay que buscar esos 4 mil votos, 3 mil 500, para que ganemos, vamos a echar el pleito. ¿Con 3 mil 500 salen? Sí, 3 mil, 3 mil 500. Lo que pasa es que en verdad la demarcación es muy grande para un regidor. Que una de las cosas que yo entiendo que los legisladores de Santo Domingo Norte deben procurar es, hermano, dividir esto en circuncrición, ya esto no hay quien lo aguante. O sea, Santo Domingo Norte tiene que ser dividido en circuncrición. Guaricano, Duquesa, Higuero y todo eso por ahí, tiene que ser una circuncrición. Sabana Perdida, una circuncrición Villamella, porque Santo Domingo Veste y el distrito lo tienen. Entonces, ¿por qué nosotros no lo podemos tener? Esto es abusivo. Aquí hay ahora mismo un padrón de 398 mil votantes. Que un regidor tiene que moverse en esa población tan inmensa para buscar esos votos. Entonces, esto es algo muy fuerte. Antes la regiduría era un representante de la comunidad que no gastaba un peso. ¿Cuánto gasta un regidor ahora para poder lograr esto? Entonces, hay que tratar de trabajar esto para que el regidor vaya sinceramente a legislar y no tenga un costo tan alto de una candidatura. Precisamente de eso yo quería hablarle, Pastor, porque hay mucho que afirma que un regidor tiene que gastar hasta 10 millones de pesos para ser regidor. Entonces, uno hace un cálculo de los cuatro años el salario de un regidor y no llega ni cerca ahí. Hay un problema ahí. Nada, nada que ver. Entonces, cuando usted hace así, suma todo lo que gana un regidor. Necesitaría repetir como una nueve veces. Sí, entonces, ¿cómo es que una gente puede gastar 10 millones de pesos en una candidatura? De hecho, hay algunos, en algunos partidos que participaron en proceso interno y gastaron más de 2 millones de pesos y no salieron. Y era interno. Está complicado, pero no creo que haya que gastar 10 millones de pesos. Eso va a depender también del tipo de liderazgo que tú tengas. Por ejemplo, a mí no me sale tan costoso porque yo tengo un nicho de votos, si pudiéramos decir, que es la iglesia evangélica, que ha entendido lo importante de tener una representación en los lugares donde se toman las decisiones y los pastores nos apoyan de forma incondicional. Ya cuando tú trabajas directamente con estructuras políticas, es un poquito más costoso porque el político es más quizá exigente en el término de que dame las canatillas, dame esto, dame aquello. Y es un poquito ahí, un poquito más complicado con el tema de los compañeros. Pero también se debe hacer. Pero no creo que llegue hasta ahí. No creo que llegue hasta ahí. Yo creo que una gente con buen liderazgo con 2 o 3 millones de pesos lo puede lograr. Pero hay que afajarse. Pastor, usted me está diciendo que cuando usted visita un compañero, usted llega un abrazo y una oración. Y entonces no da café ni nada. No, no, porque hay gente que en verdad por el liderazgo, por el amor, vamos a llamarles así, que tienen hacia uno, lo apoyan. Y conociendo el tipo de ser humano también que es uno. Y conociendo también de que si entonces va el clientelismo del todo, entonces vamos a desaparecer. Yo creo que en un momento dado la política debe frenar. Y el tema clientelar debe pararse. En un momento todos los candidatos van a ponerse a una, entiendo yo, y van a decir, nadie va a dar nada para que esto salga más barato, por lo menos. Tratar para que salga más barato. Porque sinceramente va a llegar un momento, yo le decía a alguno, de que no se va a poder cotear ningún tipo de candidatura. Esto va a tener que ser claramente atento a pulmón, a cañón y trabajar. Porque no podemos llegar a esto del dame y dame. No, no, no. Claro, siempre hay que sembrar algo, porque aún la palabra te dice a ti que el que siembra es el que cosecha. Pero hay que tener cuidado de que en un terreno donde quepan 10 semillas tú tratas de sembrar 100, porque se van a oficiar. Pastor, lo que pasa con este tema es que ya la población, no me refiero a Santo Domingo Norte, sino toda la población en el país, ha visto que en muchas ocasiones se ha fajado por ciertos políticos, se ha sacrificado incluso de manera personal personas con sus vehículos y con una serie de cosas que se invierten en esto cuando se está en campaña. Y al final del camino la persona logra llegar a la oposición. Entonces después se olvidó. Mira, Juana, con esto hay un tema muy interesante. Y creo que los municipios que nos están viendo deben de ir creando conciencia en este sentido. No a todo el que usted elige lo va a elegir para un beneficio propio. Si usted invierte dinero, no debe ser esperando de que se lo devuelvan. ¿Por qué? Porque entonces vamos a crear político corrupto, vamos a crear político dañino, por lo que decía Filpo, de que el sueldo no va para cumplir a todas esas gentes o para uno recuperar la inversión, si pudiéramos decir. ¿Usted entiende? Entonces, ¿qué debe saber la gente? Que un regidor, por ejemplo, es un representante de la comunidad. Un regidor no le va a responder a 3.000 o a 4.000 votantes de forma directa, de forma directa de que no voy a tomar un sueldo, no voy a tomar un salario, no voy a tomar... No. Un regidor es un representante de la comunidad. Usted debe votar por un representante para que cuando hay un mal en su comunidad, ese representante lo pueda tomar de la mano y llevarlo donde el incumbente del lugar, llevarlo donde tiene que llevarlo para que usted pueda recibir un beneficio general, no particular. O sea, siempre la gente que más se siente afectada es la gente que está buscando un beneficio particular. En esto se debe buscar un beneficio general. Si yo estuviera buscando un beneficio particular, yo no apoyara a Carlos. Yo estoy buscando un beneficio de partido, un beneficio municipal, porque sinceramente usted no debe de buscar un beneficio particular. Pastor. Perdón. Eso es así, Pastor. Cuando yo le decía el tema de que se olvidó, es justamente porque no hacen absolutamente nada por las comunidades. Porque esto no puede ser de manera personal, claro que no. Porque ni a nivel presidencial se puede resolver temas así a nivel... Mira, yo he perdido, por ejemplo, a algunos votantes que me fortalecieron o me apoyaron en la gestión pasada. ¿Y por qué yo lo he perdido? Porque ellos me están atribuyendo a mis cosas que no son propias de mi oficio. Ellos quieren que yo haga calle, ellos quieren que yo haga acera, ellos quieren que yo, qué sé yo, le haga pozo filtrante, cosas que no son propias de un legislador municipal. Un legislador municipal es un representante de la comunidad, es un fiscalizador. O sea, tiene que entender la población eso. El regidor que le va diciendo a usted que le va a hacer calle, que le va a hacer cera, es un mentiroso, está hablando mentira. O sea, no puede un regidor, si el alcalde no lo fortalece, no puede hacer esas cosas. Esas son propias de la alcaldía. El alcalde no lo puede juzgar porque no haga una calle, porque el alcalde, sus atribuciones no son hacer una calle. Ahora el bacheo sí, la cera sí contiene sí. ¿Me explico? Entonces esto tenemos que tenerlo claro. A la hora de votar, tenemos que estar conscientes de que un regidor no es el que te va a hacer la calle. Entonces yo he perdido gente y le han dicho, el pastor está caliente por aquí. Mira esa calle, el pastor no lo ha hecho. Pero usted cree que yo no quisiera la calle de mi barrio, donde yo me crie, donde vive mi familia, mis hermanas. Claro que yo la quiero, yo la quiero, pero no tengo los recursos. A mí no se me hacía un presupuesto para yo hacer calle. Yo quisiera que los legisladores, así como ellos tienen un presupuesto, no sé si por abajo o por encima, una boronista que le dan para hacer obras sociales que nos las pongan a nosotros los regidores también, para ver si nosotros podemos hacer algo. Porque ya como esto se está tornando de caro y de difícil, el regidor va a tener que tener un presupuesto, si no esto se va a embromar. No, porque se supone que la alcaldía maneja un presupuesto para eso. Recuerde, Sefil, porque la alcaldía es la alcaldía, la sala capitular es un organismo dependiente aunque trabajan en conjunto. Por eso, como las obras son funciones de la alcaldía, la alcaldía maneja un presupuesto de dos mil millones de pesos al año, entonces se supone que esa obra que está demandando la sociedad es con los recursos de la alcaldía, que eso no lo tiene el Congreso de la República, no tiene un presupuesto para hacer obras. Sí, pero cuando te digo del Congreso establecer una ley para que pueda empoderar a los regidores de que el gobierno central le baje esos fondos a la alcaldía, porque las alcaldías mismas no pueden darle un presupuesto a cada regidor, por los pocos que manejan, porque tú hablaste por ejemplo de dos mil millones, pero aquí por ejemplo en Santo Domingo Norte no es ese presupuesto. Pero bien, el tema es de que yo puedo gestionarla, de que yo puedo llevar la comunidad a la alcaldía, puedo llevar la comunidad a obras públicas, pero esa comunidad tiene que entender que no está en mi mano, que yo hacer esa carretera, que yo quisiera hacerla. Pastor, yo quisiera hablar de la alcaldía y la posibilidad de que Carlos tiene de repetir a otros candidatos, pero eso será en el próximo bloque, ahora nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Muchas gracias. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en primera lectura un proyecto de ley que eleva el Distrito Municipal de Tireo a municipio de la provincia de La Vega. El diputado Rogelio Alfonso Genao, proponente, explicó que Tireo tendrá la capacidad jurídica de proteger sus territorios y mantener su vocación agrícola. La Comisión de Asuntos Municipales, apoderada para el estudio de la iniciativa, emitió un informe favorable y validó que ese distrito municipal reúne las condiciones para ser elevado de categoría por contar con un progreso significativo en cuanto a productividad e índices de desarrollo humano. Mientras, la Comisión de Medio Ambiente estudió un proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que la designa para que, mediante descensos e investigaciones, recomiende la regulación al organismo correspondiente de la explotación minera para la extracción de materiales de construcción en el municipio San Gregorio de Migua, provincia de San Cristóbal. Asimismo, la Comisión de Relaciones Exteriores trabajó con varias resoluciones depositadas por el Poder Ejecutivo, entre ellas la aprobatoria del Acuerdo para la Promoción y Protección de inversiones entre el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional y la República Dominicana. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¡Gracias por ver el video! Seguimos conversando con el pastor Santana Mazueta, quien es actual regidor del municipio de Santo Domingo Norte, del ayuntamiento, la alcaldía. Y precisamente hablando de alcaldía, queremos preguntarle cuáles son las posibilidades que tiene Carlos Guzmán de repetir aquí como alcalde. Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que aquí, podríamos decir, hay dos candidatos fuertes. El candidato del oficialismo y Carlos Guzmán. Creo que son dos candidatos fuertes que uno no se puede descuidar del otro. Carlos hasta ahora está encima de las encuestas. Creo que tiene muchas más posibilidades. Pero esto no puede, Carlos, descuidarse. Esto es una competencia que la última semana tú la puedes perder. Aquí no se puede dormir nadie. Aquí hay que estar a la expectativa. El municipio de Santo Domingo Norte varía de ahí a ahí. Hay una historia que Carlos tiene que vencer, que es que nadie ha repetido que hay que vencerla. Creo que sí y creo que Carlos tiene la posibilidad. Necesitamos seguir unificando a todo el PLDista alrededor de Carlos para que esto, sin mayor tipo de inconveniente, sea factible. No le perjudicaría a Carlos con que, por ejemplo, una Lady Vázquez, Johnny Thomas, Mercado y un grupo de dirigentes que forman la parte de la dirección municipal no se integren. No le perjudicaría. Yo entiendo que, ¿qué te digo? Hay cosas que pueden ser necesarias, no necesariamente determinantes. Y creo que aquí todo el mundo es importante. Ahora mismo en este proyecto que todo el mundo se sume. Lo que queremos es que todo el mundo se sume, pero si alguien no se suma no se va a dejar de trabajar. Hay que seguir trabajando. Creo que, vuelvo y le digo, Carlos está muy bien posicionado ahora mismo. René Polanco, su equipo, está integrado. El exdiputado está integrado. El diputado Socrates Pérez está integrado. Así, otro grupo más. Pero hay que seguir ahondando esfuerzos. Los datos que ustedes manejan, ¿cómo colocan a Carlos? ¿En qué porcentaje uno y en qué porcentaje el otro? En los datos que ustedes... Sinceramente, yo tengo ahora mismo unos días que no veo encuestas, pero en las últimas encuestas Carlos llevaba un 90 o 25 puntos encima. Que eso es una buena ventaja. De la candidata más cercana. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Creo que... Pero, vuelvo y te digo, aquí hay cosas que se han dado que son de forma prácticamente inesperada. Y creo que debemos seguir trabajando, seguir avanzando. Yo soy de la persona que tengo promesa de parte de Dios de lograr cosas, pero yo no me siento. Yo no... Es que activo esfuerzo para lograr proyectos en la vida. Usted no puede... Porque la pereza es una traicionera. Y te puede juzgar o dar una más, hacer una mala jugada. Y no es mucho... El oficialismo garantiza. No es mucho... Es la última que yo vi. No sé ahora cómo está. Tengo un mes y algo que no veo encuestas. No sé cómo va el panorama. Tendríamos que tener una encuesta ya más reciente para ver cómo van las cosas. Bueno, el oficialismo está totalmente seguro. Claro. Todo el mundo que está compitiendo dice, yo estoy seguro. Claro está. Eso no es nada, tampoco nada raro. Pero sí garantizan el hecho de tener la presidencia del país. Y pues están totalmente seguros que aquí en Santo Domingo Norte ellos van a salir, pues, airosos en esta nueva contienda del 18 de febrero. No, yo creo que ellos van a perder los dos lugares. Santo Domingo Norte y la presidencia, porque verdaderamente que la alianza está fuerte. La alianza viene con todo, con toda la fuerza. Y yo creo que el gobierno actual va a salir, va a salir porque la alianza va a entrar. Sea con Abel Martínez, que es lo que queremos, o sea con cualquiera de los otros que clasifique si nosotros no clasificamos. Hay un rumor por ahí, Pastor, a propósito de la alianza. Algunos dicen, vaticinan, que antes de que lleguen las elecciones de mayo, había una unificación entre Leónel Fernández y Abel Martínez. Bueno, no se pudiera descartar, porque yo soy de pensamiento. Que si en la municipal a nosotros nos va mal y quedamos por debajo del oficialismo, la alianza queda por debajo. A los 5 o 6 días hay que estar reunidos para buscar una unificación real y ganar entonces la presidencia. Si nos vamos divididos, si perdemos, porque estamos en una competencia, si perdemos en la municipal, si la alianza pierde la municipal, que no creo que ese sea el caso, entonces tiene que hacer una alianza inmediata. No puede inventar. La alianza rescate RD no puede inventar después de febrero, el día 20, 25, cuando tengamos los resultados. Ganamos. Ganamos de forma aplastante. Podemos ir divididos. Si podemos. Si no, hay que sentarse a analizar. Porque frente al gobierno, ¿qué vamos? Eso es lo que yo creo. Que si hay que hacerla, hay que hacerla. Toda la mayoría de encuestas que se conocen dan a Luis Abenadero rondando el 50%, dan a Lionel Fernández un 30% y a Abel un 16%, 16, 17%. Esas encuestas no responden a un estudio serio. Bueno, lo que escuchamos en los medios es, lo que escuchamos en los medios es, de que muchas de esas encuestas que tenían un alto prestigio y valoración en la población lo han perdido, porque han estado comunicando números erróneos. Y ya se han filtrado audios, se han filtrado situaciones de manipulación, de encuestas, y eso es muy dañino. Tú mandar a crear una percepción, tú sabiendo que no la tienes, porque como decimos, la verdadera encuesta está en los barrios, están en el metro, están en la guagua, donde tú vas a cualquier sector y lo que te dicen, esta gente se van. En los supermercados. Esta gente se van donde quiera. Entonces, la realidad es esa. El comercio tiene un descontrol. Tú compras un saco de arroyo en 3100, mañana te en 3400, 3600, 3700. Los productores cuando pueden explotar, explotan, porque cuando ellos dicen a perder, nadie le da socorro. Entonces, hay un descontrol y hay un descontento real. Entonces, esas encuestas yo entiendo que tienen un tema de amañamiento, entiendo que el PLD, ese no es su porcentaje, el PLD es una fuerza política y lo está demostrando aquí en Santo Domingo Norte, en los talleres de capacitación que estamos haciendo ahora, con mira a las elecciones que vienen. Nosotros estamos capacitando cinco compañeros por mesa y están full los talleres, están maravillosos. O sea que, eso es aquí en Santo Domingo Norte, que no tenemos una representación en la directa, en el gobierno, ni municipal, ni central. Entonces, nosotros, esa no es la realidad. Sí creo y aprovecho esta plataforma que es muy vista, para llamar al candidato del PLD que venga a Santo Domingo Norte. A ver, Martínez, para mí, Santana Manzuelta, creo que él ha entendido que él es candidato por Santiago o por La Vega. No ha entendido que él es un candidato nacional. Debe de venir a Santo Domingo Norte. 398 mil votantes tiene Santo Domingo Norte. Le estamos llamando, candidato y futuro presidente, para que venga a Santo Domingo Norte. Aquí necesitamos su publicidad. Su equipo de publicidad no ha hecho, no ha puesto una valla. Venga, lo estamos esperando. Pero se lo ha, el partido se lo ha solicitado formalmente. La dirección del partido entiendo que está haciendo eso, porque ya es una parte que le corresponde a la dirección del partido. Pero a la vez, usted como candidato, usted tiene que saber... Perdón, pastor, perdón. Tenemos una llamada. Vamos a ver. Adelante, buenos días. Adelante. Buenos días. Se cayó la llamada. O sea, ese es el volumen. Adelante, bien. La dirección del partido, usted dice que es que tiene la responsabilidad de comunicar o hacer una comunicación. Eso no está en agenda, entonces. No, lo que digo es que está bien, por ejemplo, usted me hace la pregunta así. Si la dirección no se lo ha pedido. Yo le digo que también usted como candidato tiene que saber dónde usted no está quizá muy fuerte. Por ejemplo, usted me dice a mí, Santana, ¿dónde tú estás más débil? Digo, ay, yo estoy en Sabana, pero estoy metido en Sabana. O sea, buscando mi coordinador en Sabana Perdida. Entonces, uno tiene que saber y ser realista, saber dónde tiene su debilidad. En Santo Domingo Norte, las vallas que hay, las han puesto los candidatos con el candidato presidencial. Pero la dirección de publicidad del candidato, no ha venido a Santo Domingo Norte, en la victoria no hay una valla. Entonces, necesitamos el candidato. O es que somos candidato local. Eso es así. Pastor, pero escuchándolo, escuchándolo, que es una realidad, totalmente realidad lo que usted está diciendo. Me llama la atención, pues, que si yo preguntara ahora lo siguiente. FIFO decía ahorita de que la dirección de aquí del PLD, de Santo Domingo Norte, está un poquito, pues, medio sentadita. Y no será precisamente por eso que tampoco se siente, por lo menos a nivel de publicidad, el presidente, pues, el futuro presidente Ángel Martínez. No, porque yo creo que una cosa nos tiene que ver con la otra, porque yo creo que ellos están un poquito rezagados con el tema de la alianza. Y que muchos todavía no se han incorporado del todo. Creo que no estamos trabajando la política con la mente, sino con el corazón, con los sentimientos. Y los sentimientos son muy difíciles de manejar. Yo creo que el político debe de saber y tomar, si pudiéramos decir, línea. En este momento bajó la línea del partido. ¿Cuál es la línea? Apoyar la alianza. Entonces, el miembro del PLD debe entender esto. Que tiene un compromiso con apoyar la alianza. No importa el nivel en el que se encuentre, y mucho más, si tú eres de la dirección del partido. O sea, tú tienes que salir a promover, no esperar quizá que fulano de la alianza te llame o te llame a aquel. No, 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 no. Vamos a salir a promover la alianza. Porque eso es lo que tenemos. Pastor, ¿cómo usted evalúa la ejecutoria del gobierno central de Luis Sabinadel? Si usted fuera a darle un porcentaje del 1 al 10, ¿cuánto usted le daría? Bueno, yo creo que uno de los logros más significativos que ha tenido este gobierno es la toma de préstamo. Porque lo que más resalta, o sea, los préstamos exorbitantes, algo nunca antes visto, el descontrol que tiene. Ahí hay que dársela, como dicen los muchachos. Hay que dársela en el mal manejo. Mire la gente de las tarjetas que da pena y vergüenza. Gente con 5 o 6 meses que no cobran esa tarjeta, buscando esa ayuda cada vez que van a un centro, se la ponen en China. Es algo muy difícil. Yo creo que la gente cometió el error de sacar al PLD de poder, o el PLDista mismo se sacó. Porque pasó con el PLD, como aquella famosa frase de Peña Gómez, que dijo en un momento al PRD, solo lo destruyó el PRD. Y pasó con el PLD. El PLD se destruyó a sí mismo. Los dos grandes líderes se entraron en contienda, en diferencia. Pero qué bueno que tienen un gran momento para reencontrarse y volver otra vez a traerle la paz a este país que este país necesita. Lamentablemente, Abinadel ha querido manejar el país como una institución privada de 5 o 6 gente. Y eso es muy difícil. Se le ha ido de la mano. Lamentablemente, se le ha ido de la mano. Lo que le deseamos a Abinadel es salud y que pueda tener un encuentro con el Señor. Porque va a descansar para tener ese momento de reflexión porque la alianza va a ganar. Pastor, ¿coge prestado o es malo? No necesariamente si tú tienes para pagar. Ahora, endeudarte. Si no tienes para pagar, aún la Biblia te dice, no cojas prestado porque vas a quitar tu cama, o sea, tu cabeza de tu cabecera. Entonces hay que tener cuidado. ¿Coger prestado no es malo si tú tienes para pagar? Ahora, tú endeudarte. Para no saber lo que tú vas a hacer. Porque usted recuerda a los famosos bonos soberanos. Aquello que cogíamos el dinero a un 10 y lo guardábamos a un 4. ¿Y de qué sirve eso entonces? ¿Para qué tú tomas prestado así? Eso no sirve para nada. Pastor, el tiempo ha sido implacable con nosotros. Ya llegamos a la parte final. Tiene 30 segundos para que se despida. Y le hago un llamado a la militancia, a los municipios de Santo Domingo Norte para que apoye su candidatura. Saludo municipio de Santo Domingo Norte, saludo PLDito Navemas. El llamado está para salir a votar por el número 7 en la casilla del PLD, ahora este 18 de febrero. Recuerda lo que funciona, no se cambia. Santana, su regidor. Muchas gracias. Ana. Gracias a todos ustedes por estar ahí cada día, pues dándole este espaldarazo a este su espacio, las mañanas del 56. Pero no se muevan de ahí, no se muevan de ahí, que continuamos con más programas. Hasta mañana. Gracias.